Es un hecho lamentable la agresión que sufrieron los dos compañeros de trenza, Miguel y Abelina. En ese sentido, nosotros iniciamos inmediatamente, en el momento que Miguel me habla, a mí y yo andamos, traíamos la operación en proceso, es una operación que tuvieron el Estado y nosotros intermunicipal. En el momento que me hablan, por el tema, quedamos de vernos en la comandancia de San Juan de la Vega, en la instalación de San Juan de la Vega, y platiqué con ellos, por supuesto, y en ese momento platico y le pregunto a Miguel cuál es el número de patrullas. En ese momento ordeno al comandante Chaboya, que es el director general de Policía Municipal, que concentre las unidades, y desde ese momento instruyo también jurídico a la Unidad de Asuntos Internos que inicie una carpeta de investigación interna para delinear las responsabilidades que los participantes tuvieron en ese lamentable hecho. Y desde ese momento fueron separados de sus servicios, esperando tres caminos, tres vías. Una, la nuestra interna, que ahorita está en proceso de investigación, de los ocupantes de las dos unidades. Dos, lo que la Fiscalía General del Estado después de haber interpuesto la denuncia correspondiente, y por supuesto la de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado. Dos, lo que la Fiscalía General del Estado. Gracias.